Música de tensión por favor en este estudio Porque hay una pregunta que siempre he hecho Me gustaría entrevistar a Beloni para hacerle esta pregunta Así que después te voy a ir, no, no, no Esta pregunta nada más que me gustaría hacerla Porque yo veo en la casa y digo No, está bueno, puede ser La R Mira, es La R La R Tú lo encuentras gracioso Sí, está bien, pero ¿Sabes lo que pasa? Tengo que explicarle a la gente antes Lo que pasa es que Ernesto Nos voy a escuchar la R Eso es un antídoto ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? Cuando estabas en el colegio y pasaban Los pizarros antiguos pasaban la tiza Así es lo que pasa a mí Cuando pasan las uñas por la carta Entonces Entonces el ruido de esa letra A mí me pronunciaba algo similar Ya Entonces Lo único que me termina Es el antídoto que es Que es un antídoto que yo inventé Para Y se me quita Que son como los nervios Entonces Pero no quiero repetir de nuevo Pero ¿Es con cualquier palabra que tenga La letra en tu día? Tengo que estar muy atento a la letra O en un estado muy nervioso Para yo Hoy en día Ahora ya lo domino ya O sea con los apellidos pasco Está el cagadísimo No De repente igual En la calle te tira Todo ahí manejando Y el de al lado Te tira la letra Te da la cresta Empieza a volar Yo pensaba que era Yo pensaba que era parte del sketch Siempre No 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 Porque al ver esto Te pasa algo ¿No? Sí Sí Abraza Y trumbra Saray Abraza Y trumbra Y brisirri Abrrumbra Saray Abraza Yo soy un Así Yo soy de muchos Tienes nerviosos Que se venían quitando Con los años Pero eso es como Un obsesivo compulsivo Yo tenía uno Sí Es un toque Es eso Y lo grito Para un psiquiatra Sí Mira yo tengo dos cosas Muy graves Una que soy sonámbulo Que ya se me ha ido pasando Que yo me he tirado Y te lo juro Por mis hijos ¿Qué le habéis tirado? Por la ventana abajo De segundo De tercer piso Ya pensé que ya meten la excusa Que era isonámbulo Y que por eso te habéis tirado No, no, no Tirarme por la ventana abajo Estoy lleno de heridas Y cosas así